...partido aquí en el Estadio Cibao, Marcos Diplán en el box, el lanzamiento en dos bolas y dos rights, curva, el batazo en el aire hacia el jardín central, territorio corto, right center field, agarres bien hacia adelante, la pelota picó. ...parecía que tenía suficiente tiempo en el aire para convertirse en out, pero ni Lagares ni Valenzuela pueden alcanzar el batazo, es un hit para Isaac Rodríguez. ...Hit Tsunami, una bola de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami, disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del rompiente. El sol es un problema en este momento, Juan. Así mismo es, el rompiente, un batazo con poca fuerza, ustedes lo ven ahí, y Valenzuela desistió ya, porque viene de frente Lagares, pero no hay dudas de que el sol dando precisamente fuerte ahí en esa área. El lanzamiento en dos bolas y dos strikes, rápido, rodado hacia la izquierda del tercera base, tumbó la pelota Calixte, y es todo lo que va a hacer. Aquí habrá infil hit para Hansel Alberto. ...Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami. Estamos reparando total la autopista Duarte, ampliamos el servicio de asistencia fiel, inauguramos la carretera turística, obras que si se ven, que cambian acá a Santiago, el Cibao y el País. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Y fue lo mejor que pudo hacer Calixte, claramente. Bola rápida, la línea hacia el jardín central, ataca Robles, se detiene, ahora la pelota pica, es un hit. Se van a llenar las bases. Se quedó en tercera Isaac Rodríguez, sencillo, al jardín central de Henry Urrutia. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami. Gomas Triangol, alto rendimiento, mayor durabilidad. Gomas Triangol, distribuye el grupo Cometa. Tratando de establecer su bola rápida por el centro aquí, Urrutia no lo perdona. Conecta el tercer imparable de los gigantes en el partido. Vemos al coach de Picheo de las Águilas aquí, Manny García, que tiene que hacer una entrada temprano. En un ayuno, el lanzamiento de Diplán, elevado hacia el jardín central, Robles, va hacia su izquierda, captura la pelota. El tiro viene fuerte a la goma y la botón. La pelota hasta el backstop y esto lo que va a provocar es que Urrutia avance a la intermedia. Así que Fly de sacrificio, remolcador para Marcel Osuna. Un tiro salvaje de Robles. Así que hay error para el center fielder y los gigantes se van delante. Más fácil que ese Fly disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. El país se convierte en un play. Banque Reservas activó la pelota. Banque Reservas, el banco oficial del Lidón. Ahí está un Picheo que se enterraba. Bola rápida y Francisco saca un Fly profundo hacia el jardín central. Robles va retrocediendo, ya está debajo de la pelota y captura. Viene en pisa y corre Alberto. Anotando la segunda de los gigantes Fly de sacrificio al center field de Juan Francisco. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día. Café Santo Domingo, tu café. Llegó sin riesgo al gol, llega tú también. Los juegos artificiales no son un juego y su venta está prohibida por la ley. Cuida tu vida, la de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Bola rápida y Francisco más profundo, el batazo que el de Osuna. Así que poner la pelota en juego es lo que han hecho los gigantes. Listo Raúl, su lanzamiento es un bouncer que busca hacia atrás en la antesalista. El tiro va a segunda y el hombre es out en la intermedia. Buen forceado que consigue aquí Isaac Rodríguez. 5-4 la jugada. No dejes que te ha ganado. Corre a la velocidad del Internet del hogar más rápido del país. Internet Altiz, confirmado por Oakla. Bueno, parecía que ese batazo podía pasar por encima de la cabeza. Pero finalmente par de pasos hacia atrás de Isaac Rodríguez. Y hace un buen disparo en la intermedia donde ya estaba instalado Richard Ureña para forzar a Filia. Así que se completa el primer out del episodio. Rodado que es de frente al short. Alberto, uno en segunda, otro en primera. 6-4-3 el doble play para terminar la entrada. No dejes que te ha ganado. Corre a la velocidad del Internet del hogar más rápido del país. Internet Altiz, confirmado por Oakla. El resumen de la asociación Cibao de ahorros y préstamos. Cero carreras, un hit, cero error. Nadie quedó en circulación. En un inning completo, la pizarra linda marcando. Gigantes 2, Águilas 0. El lanzamiento en dos bolas y dos strikes. Paulino conecta línea entre tercera y short. Es un hit hacia el jardín izquierdo. En primera, Paulino con el cuarto hit de los gigantes. Hit tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. Palplay todos los martes al 2x1 con Altiz. Accede a tu app, mi Altiz o envía un mini mensaje con la palabra pelota al 22-22. Bueno, y aquí pues había tirado dos bolas rápidas consecutivas. Swing a la brisa. La perdió Carlos Paulino y el out se completa por la vía 2-3. Ponchado, Luis Valenzuela con tres lanzamientos para terminar la entrada. Ponchao, un tiro 100% seguro. Como seguro es el gustico de tu comida. Y da cocinando con aceite de la joya. Línea hacia la derecha del segundo. Base de hit hacia Rayfield. Una máquina. Henry Urrutia. Ahí está en primera con su segundo hit del partido. Hit tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. El batazo es imparable como la energía de LTH. Es exclusiva tecnología Power Frame. Es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. LTH. Energía que no se detiene. El lanzamiento de Raúl Valdés tocó Robles. Ataca el lanzador. Valdés tiene la pelota. El tiro a primera. Sexto. La pidió Urrutia. O sea, Urrutia le está indicando a la cueva de los gigantes que revisen la jugada. Robles rapidísimo. Y aquí está Juan. Sí. Valdés tiene que desplazarse. Saliste de la lomita y disparar rápido a la inicial. Pero se ve ahí que ya estaba cruzando Víctor Robles. Buena jugada de Valdés. Y el veterano sabía que no tenía opción en segunda. Allá es revertida y Robles es out. Por la vía 13. Buen toque pero hubo un ángel. 0 y 2 el conteo para Calixte. El lanzamiento strike cantado. Lo puso en la esquina de afuera. El picheo ahora se ponchó Calixte y terminó la entrada. Ponchao. Esto está que arde friendo y comiendo con el mejor. Aceite la joya. El resumen de la asociación. El lanzamiento en 0 bolas. Dos strikes. La rápida línea por el medio del terreno. En 0 y 2 vino con la bola rápida y se la quemó Mesa que está en primera sin a. Hit Tsunami. Una bola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. La energía es vida para impulsarla de manera sostenible. Total se transforma y es ahora total. Está sentado esperando esa bola rápida ahí. Entonces consigue el sexto imparable de los gigantes en el partido. Muy por el centro de Iplan cuando estaba montado en el conteo. Y Mesa amenaza de robo. Ola rápida de Iplan. El batazo a territorio corto. Let's center field va a caer. Es un hit. Mesa se detiene en segunda y en primera Alberto con su segundo hit del partido. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. Ese batazo es imparable así como la energía de LTH. Su exclusiva tecnología Power Frame es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. LTH, energía que no se detiene. Distribuye el grupo Cometa y su red de representantes en todo el país. Listo el zurdo. Su lanzamiento línea por el medio del terreno. Es un hit hacia el jardín central. Ya dobló por tercera mesa el tiro de Robles. Llegó tarde. Cañonazo de Henry Urrutia y se empató el partido. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. Llegó sin riesgo. Alhón llega tú también. Dos fuegos artificiales no son un juego. Y su venda está prohibida por la ley. Cuida tu vida, la de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, aquí entonces Urrutia adaptándose a como viene el picheo ya que venía cayendo. Hanzer Alberto. Strike cantado. Se lo tomó solito Rodríguez. Es el primer a... Poncha. Un tiro 100% seguro. Como seguro es el gustico de tu comida. Cocinando con aceite la joya. Ahí está la repetición. Hordiendo la esquina interior el picheo de Valdés. Viera batear Víctor Robles, el guardabosque central. Bateador de turno presidente. Picheo de Valdés. Aquí viene. Ahora sí. Lo bailó con Sweet. Le quitó al lanzamiento Ponchado Robles. Hay dos a... Ponchao. Esto está que arde friendo y comiendo con el mejor. Aceite la joya. La energía es vida para impulsarla. De manera sostenible. Total se transforma. Y es ahora Total Energy. Hay dos a... Ambos por la vía del ponche. Bases limpias. El bateador de... Una bola sin strike para Calixta. Detrás Jimmy Paredes. Y corazón lento por el short. La bola se levanta. Pero levanta bien Hacer Alberto. Y lo retira. Combinación 63. Bandos. No dejes que te ha ganado. Corre la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Internet al disc. Confirmado por Oakland. El batazo es imparable. Así como la energía de LTH. Su exclusiva tecnología Power Frame es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. LTH. Energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Y su red de representantes en todo el país. Qué bien aquí. Joe Baum conjuntamente con el Baum. Alberto. Que no tiene ese gran brazo. Pero se desempeña bastante bien. Sabe cómo utilizarlo. Tira rápido. Es Melqui Cabrera. Fly altísimo en zona foul. Carlos Paulino tiene el batazo medido. Se acabó el inning. Fly fácil. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día. Café Santo Domingo. Tu café. Otro cero para el zurdo Valdés. Las águilas dejan uno en circulación en el sexto. Y si usted salva 26 en el béisbol mexicano. En este béisbol también usted tenga capacidad. No hay tanta diferencia en este béisbol nuestro y el mexicano actualmente. Amén de algunos peloteros que pertenecen al béisbol organizado. Bueno, se la quemó al central al primer pincheo Rodríguez. Ahí está en primera con su segundo hit del partido. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami. Seguros reserva respaldando el deporte de los dominicanos. Seguros recició 55 de promedio. El derecho Sánchez se fue al corredor. Bola alta. El disparo a tercera. Se la robó Isaac Rodríguez. Gómez Triangle alto rendimiento mayor durabilidad. Gómez Triangle distribuye Grupo Cometa. Las mejores obras se construyen con el cemento premium dominicano. Cementos y bajo. Único ocasión es no entiende qué buscaba aquí el corredor de segunda. Tratando de ganar la antesala. Está más cerca, pero también usted lo que está esforzando al bateador. Y con dos outs y usted está puesto fuera con el mejor bateador de su equipo en este momento. Pero logró su objetivo. Lanzamiento de dos y dos. Batazo lento. Ahora quiere al tercero. Abaza es el short. Quiero la bola. El disparo a primera. Buena jugada por su derecha y hacia adelante de Hansel Alberto. Avanzó a tercera Valenzuela y dos outs. No dejes que... El batazo es imparable. Así como la energía de LTH, su exclusiva tecnología PowerFriend es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se... A Raúl Valdés. Sí, que son zurdos. Patazo a la derecha, el segundo avance. Atrapa bien Ureña. Lo retira por la combinación 43. Termina la entrada. No dejes que te ganado. Correa la velocidad del Internet del hogar más rápido del país. Internet Altís. Confirmado por Outland. Se va en blanco el séptimo de las Águilas. Dejan uno en tercera. Resumen de la asociación Cibao de ahorros y préstamos. Siete entradas. Partidazos gigantes y Águilas 3 a 3 aquí en el Estadio Cibao de Santiago. La pizarra linda. El veterano está ahí, Félix. Patazo que se va de hit a Raifield. Un lineazo de brasa ahí de Valdés. Responde una vez más el veterano de los gigantes. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami. Pal Play todos los martes al 2 por 1 con Altís. Accede tu app. Mi Altís o envía un mini mensaje con la palabra pelota al 22-22. Ven a Altís. Qué clase de pelotero sigue demostrando. Queda más difícil para el de Spín. Así que hay un corredor en medio. Para Rodríguez. Toca la bola delante de Spín. Te pierde la pelota y todo el mundo llega a seis. Y se le complica aún más la situación. Patazo fácil a Nethalí Félix para hacer a lao por lo menos en primera. Hay error para Félix. Wow. Onza quiere que disfrutes el juego de pelota hasta el último inning. Por eso al finalizar cada partido, sus autobuses te llevan a tu destino. Onza. Garantía de transporte seguro y económico. Atacó demasiado la pelota y se metió en el banco más difícil. Debió firmearlo. ¿Cómo? Esperando. Él pensó que tenía chance y oportunidad de sacar en segunda. Y esto lo... Estaba en el partido. Se cuadra para tocar. Buen toque. A mano limpia la tiene el pitcher. Hay sacrificio. Entró Ronnie Rodríguez. Del uno al cuatro avanza a los corredores. No dejes que te ha ganado. Corre la velocidad del Internet del hogar más rápido del país. Internet Altís. Confirmado por Ucla. Aquí hay una gran encrucijada en este momento. Y es el hecho de que tú no puedes... Tienes que bajarte con Urrutia. Si le dan cuatro bolas malas para entonces venir con Osuna. A pesar de que es derecho contra derecho. Se la dieron. Bueno. Aquí hay un reto. Y un reto que es presionante también. Vamos a ver. Sí. Es intencional. Aquí el dirigente Félix Fermín ha preferido retar. Sí. La potencia de Félix. Contra el poder de Osuna. Y aquí un abanico. De que también puedo conseguir la doble matanza. Me quito de encima a Urrutia. Que es un buen bateador. Gracias. 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 Gracias.